La bruta y el tragón se bailan de pasito Porque yo tengo un novio que se llama Pepito Pepito de mi vida y de mi corazón Quiero bailar contigo, la bruta y el tragón La bruta y el tragón se bailan de pasito Porque tengo un novio que se llama Pepito Pepito de mi vida y de mi corazón Quiero bailar contigo, la punta y el tragón La punta y el tragón se bailan con el miedo Porque yo tengo un novio que se llama Carmelo Carmelo de mi vida y de mi corazón Quiero bailar contigo, la punta y el tragón La punta y el tragón se bailan en la mañana Porque tengo un novio que se llama Susana Susana de mi vida y de mi corazón Quiero bailar contigo, la punta y el tragón Quiero bailar contigo, la punta y el tragón Quiero bailar contigo, la punta y el tragón Fíjate caliente ima